Sus hijas siempre llegan tarde, ¿podría evitarlo? Eh, sí, madre. Están tal vez protegidas por una de mis hermanas, de manera que se encuentran un tanto indisciplinadas. Mis hijas siempre me hablan de usted. No me fue difícil identificarla. Ellas la quieren mucho. Yo también las quiero mucho. He notado varias anomalías en su conducta, hermana. Esa manía es suya por el canto, hermana. Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Cuánto tiempo yo te busqué Yo no puedo aceptarlo, y menos después de lo que pasó. Que por culpa nuestra lo echaron del colegio. Nadie tuvo la culpa, doña Sara. Imagínate yo casada con un aburrido viudo. Sí, Augusto, tu hijo. Es un malcriado. Estaba aquí conmigo y ya no sé a dónde se fue. ¡Hijo! Ven acá. ¿Qué asusta nos viste a todos? ¿Cómo que asusta nos viste? Pero antes mismo vuelvo a salir. Andrea, ¿cuántas veces te ha dicho tu padre que no más que es chicle? Y menos en la mesa, ¿eh? Usted nunca pensó en casarse, tener hijos y cosas así. Don Alejandro, creo que tienes mal aquí el colegio. Gracias. Usted se fija en todo, hermana. El amor El amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!